Este tema lo ofrezco a los mendigos pero deseo hacer una aclaración hay mendigos que nacieron para eso o les gustó ser mendigo hoy tal y como están las cosas en el mundo hay muchos mendigos que mendigar les cuesta mucho pero han de hacerlo o morir de hambre porque igual están trabajando pero solo pueden pagar la casa o solo pueden pagar comer y bueno es duro bueno pues que lleven ejemplo de este mendigo errante que va por todas partes este es otro mendigo va por ellos un beso para que tengan fuerza salud y suerte para aquel que quiera cambiar que cambie cuando pueda y suerte cantor tu pasión volverá a ver, yo creo que nunca tu pasión volverá a ver. Un guío de mis amores, patria querida, llenan de luz tus canciones y triste vidas, vidas de inquieto y eterno en la hora, carrega solo con mi cantar. Cantando el mundo, un miseria por el mundo, de tu canción quizás el viento llevarán hasta la aldea donde tu amor está. Cantando el mundo, un miseria por el mundo, que tu canción quizás el viento llevarán hasta la aldea donde tu santo cariño está. Es caminar siempre delante mi tristecino, sin encontrar un descanso en mi camino. Un guío de mis amores, patria querida, llenan de luz tus canciones y triste vidas. Cantando el mundo, un miseria por el mundo, que tu canción quizás el viento llevarán hasta la aldea donde tu amor está. Cantando el viento llevarán hasta la aldea donde tu amor está. ¡DSAM! Si, llevar un rumbo, no os perdéis por el mundo. Buscar algo, que aunque no lo encontréis, al menos que no nos cojan, que no os cojan ocioso, que os cojan buscando gracias gracias